Un motociclista de 32 años murió en un trágico accidente de tránsito que ocurrió en la carrera 26 con Boulevard Bolívar en el barrio San Francisco en Bucaramanga. La víctima se movilizaba en la motocicleta YBR 125 de placa PHH30A que colusionó contra un camión de carga por causas que las autoridades están investigando. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento junto a la motocicleta y a la vista de transeúntes y curiosos que se agolparon en el sector. Familiares de la víctima que residía en el norte de Bucaramanga llegaron al sitio donde ocurrió el accidente en medio del desconsuelo y las lágrimas. La unidad móvil y criminalística de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga se encargó de realizar la diligencia de levantamiento del cadáver el cual será entregado en medicina legal.